Buenas tardes y bienvenidos al corte informativo de canal 14 con las noticias más importantes este martes 21 de noviembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta la decisión del pueblo argentino de elegir al ultraderechista Javier Milei como su nuevo presidente. No obstante, lo calificó como un autogol político por los intereses a los que responde el ganador de las elecciones y advirtió que su gobierno marcará una línea con él, ya que México no respalda a quienes han reivindicado la dictadura que padeció ese país durante 32 años. Diciembre será un mes de inauguraciones en nuestro país. El presidente López Obrador ya adelantó que el próximo 26 volverá a volar la aerolínea mexicana, esto para atender la demanda de los servicios aéreos en la temporada de vacaciones invernales. Además, el 1 de diciembre se inaugurará el aeropuerto de Tulum, mientras que el 15 de diciembre será la inauguración del Tren Maya, por lo que el 22 iniciará también recorridos el tren transísmico de Coatzacoalcos a Salina Cruz. El presidente López Obrador realizó un recuento de las acciones que se están realizando en la reconstrucción y ayuda a Acapulco y Coyuca de Benítez por el paso del huracán Otis. El mandatario destacó la entrega de 12 mil electrodomésticos, labores de limpieza en las calles, la búsqueda de personas desaparecidas y la rehabilitación de la conectividad de las casas, entre muchas otras. Estas y más noticias en punto de las 8 de la noche en informativo 14.